Oro, plata La sombra hizo el gentio y el clamor Tres monteras, tres camantes en el redonde Y un clarín que rompe el viento Anunciando a un toro negro que da miedo ver Chico el inante de verdad Tres veronicas sin pan Y a caballos con nobles de luz y el picao Y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo sol Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva lo español La bravura sin medida es el valor y el temple de esta vieja fiesta Viva el paso doble en melodía de colores cargo de esta tierra Queda en el recuerdo cuando allá en el ruedo la corría terminó ¡Aplausos! 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 Tres monteras, tres capotes en el redonde Tres monteras, tres capotes en el redonde Y un clarín que rompe el viento Anunciando a un toro negro que da miedo ver Tres monteras, tres monteras y el picao Chicuelina de verdad Tres veronicas sin pan Y a caballos con nobles de luz y el picao Y la música que suena cuando el toro y la muleta Estaban al mismo sol Viva el paso doble Que hace alegrar la tragedia Viva lo español La bravura sin medida El valor y el temple De esta vieja fiesta Viva el paso doble Melodía de colores Carbos de esta tierra Queda en el recuerdo Cuando allá en el ruedo La corría terminó